Se van a colocar mesas de ajedrez, se van a colocar parrillas para asado para que la gente pueda venir aquí a disfrutar también de este espacio al aire libre. Habrá juegos infantiles, bancas, mesas para picnic, vallas y por supuesto también un túnel para los perritos también para que puedan venir con sus mascotas. Todo esto también para mejorar el medio ambiente se van a sembrar 87 piezas de árboles, plantas, arbustos y por supuesto muchas cosas más. Así que amigas y amigos nos sentimos muy contentos de hacer este trabajo. Y aquellas personas que están pintando sus aspiraciones políticas en mobiliar urbano, pues no están respetando a los ciudadanos porque esa propiedad es de todos los poblanos y poblanas. Como lo he dicho, si tienen tantas ganas de pintar su nombre, pues que agarren la fachada de su casa y que pongan ahí a escribir con plumo o con plumón varias veces su nombre. Si es que es lo que quieren ellos realizar, porque no es posible que estén afectando el mobiliar urbano de la ciudad. Entonces esa es la actualización que están haciendo los regidores.